¡Caray! Así que esto es lo que sienten los ganadores. Ah, quiero que me la devuelvas ya. ¿Eh? Ah, sí, claro. ¡Hemos vuelto! Acabemos con ese incordio de una vez. ¿Ah, sí? Os voy a enseñar el significado de la palabra poder. ¿Estás bien? Sí, tranquila. Espera, Ben. Los poderes de Shockrock no son útiles contra ellos. Vas a destrozarlo todo. ¡Héroe en acción! ¡Piensa en la estrategia! Vale, lo haré. ¿Cómo puedo derrotarles? ¡Eh, no os vayáis! Ben, ¿estás bien? ¡Se van a escapar! Ben, no te precipites. No tienes ningún plan. Tienes razón. No sé por qué no han funcionado mis ataques con Shockrock. Es súper fuerte y resistente. Eso no sirve de nada sin una estrategia. Exacto. Como en el combate de sumo de antes. Vale, usaré técnicas propias del sumo. Pero no... Gracias, chicos. Pero... Es inútil, Gwen. Ya sabes que Ben pasa de las estrategias, pero a nosotros se nos da bien. ¿Qué se te ocurre? Pues los gemelos se pelean mucho por su madre. Si la encontramos, sabremos cómo derrotarles. Ya está, mamaita. Las medallas de los Juegos Mundiales te van como anillo al dedo. Rápido, Solar. He encontrado otra medalla. Gracias por entregarnos pacíficamente tu medalla de los Juegos Mundiales. Si sigues así, podrías ganar una medalla a la obediencia. ¡Eh! Meteos con alguien cuatro veces más grande que vosotros. Ben, nosotros confiamos en ti, pero recuerda que... Sí, sí, sí. Ya lo sé. Tengo que usar técnicas de sumo. ¡Hárite! 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 Otra medalla de oro para mi atleta favorita. ¿Has acabado ya? A ti te habría pasado lo mismo. Mientras te derrotaban, yo he conseguido otra medalla de oro de los Juegos. ¡Eres un tramposo! He usado la técnica correcta, pero quizás tenga que ser más rápido. No soy ningún tramposo. Además, es imposible que me ganes en esas condiciones. ¿Y a qué condiciones? Los daños del traje no afectan a mi capacidad para pelear. Pero yo me refería a tu cara. ¡El parque es enorme! Tardaremos horas en encontrarla. Mira, está en el trenecito infantil. La hemos buscado por todas partes. Oiga, ¿es que la han dejado aquí sola? Estaréis cansados de ir corriendo de un lado a otro. ¡Sentaos! ¿Por qué sus hijos están tan obsesionados por conseguir las medallas? ¡Fíjate!